en el mini clip del día de hoy vamos a observar una anguila eléctrica como sabrán y dentro de este canal hemos publicado 10 especies no recomendadas para acuaristas que van iniciando en el hobby uno de estos ejemplares es la anguila eléctrica en este vídeo podemos observar cómo lo están alimentando